Bienvenido al canal ProfesionalDJ.es, hoy os presentamos el que posiblemente sea el controlador DJ mejor diseñado de todos los tiempos, el novedoso y esperado Roland DJ 808. Roland DJ 808 es un controlador DJ de 4 canales con integración total para Serato DJ, que además incorpora un secuenciador de 16 pasos y un transformador de voces. Una máquina totalmente revolucionaria, con una construcción robusta y un sonido de la más alta calidad, que ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para DJs que buscan sobrepasar horizontes en su set, incorporando elementos creativos a la tradicional forma de pinchar. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación, así como todos los elementos que incluye en su interior. Volta a la Comunidad! Voy a la comunidad! Nos encontramos con un controlador de sólida construcción metálica con 67 centímetros de ancho, 43 centímetros de profundidad y un peso de 6,8 kilogramos. En el panel superior de la Roland DJ 808 nos encontramos con la sección TRS, un secuenciador de 16 pasos que nos permitirá crear una pista rítmica con los sonidos de las cajas míticas de Roland, así como tocar ritmos con los pads de interpretación. A la derecha vemos la sección VT con la que aplicaremos distintos efectos de voz a la entrada de micrófono. En la sección central nos encontramos con un completo mezclador de 4 canales que funciona como mesa de mezclas independiente y que incorpora los siguientes efectos. Def echo para añadir un sonido con delay, Jack para aplicar el efecto de flanger, Noise para añadir ruido, Filter para aplicar un filtro. En cada lateral nos encontramos con un dual deck con el que podemos controlar dos decks de Serato DJ. Tenemos todo lo necesario para una integración sobresaliente con el software. Vemos dos secciones de efectos independientes, deslizadores de tempo, grandes jogs wheel con display interno e iluminación externa con la latencia más baja del mercado. Area Key para sincronización de tonalidad, Area Loop y Parameter para activar modos de pads. En la sección de pads seleccionaremos el modo de control de los pads de interpretación. En la parte frontal nos encontramos con dos conexiones para auriculares en Jack y en Mini Jack. Volumen, Ajuste del balance de mezcla, Interruptor para cambiar la salida de auriculares entre mono y estéreo, Interruptores para asignar el crossfader e Interruptores para cambiar las curvas de respuesta del crossfader y faders de canal. En la parte trasera nos encontramos con la entrada para el adaptador de corriente incluido, botón de encendido, Ajuste de la sensibilidad del micrófono, Conector para micrófono, Salidas de master balanceadas en XLR y no balanceadas en RCA, Salidas de monitor balanceadas en Jack, 4 entradas de línea en RCA, siendo dos de ellas seleccionables para Fono, Terminal de tierra para giradiscos, Conector para emitir mensajes MIDI, 2 puertos USB para conectar dispositivos aireacompatibles, USB para conectar ordenador y gancho para fijar el cable y evitar que se desenchufe accidentalmente. Desde el equipo de ProfessionalDJ.es y tras probar a fondo unos días este producto, únicamente nos queda decir que Roland ha entrado en el sector de productos para DJs por la puerta grande. Un controlador perfecto para aquellos DJs que incorporan cajas de ritmo en sus sesiones, que buscan un sonido increíble y que no están dispuestos a desaprovechar ninguna de las funciones que Serato DJ nos ofrece, una compra que sorprenderá con el paso de los días y que sin duda va a convertirse en uno de los productos más vendidos de este 2017. Gracias. 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 Gracias.